Como un rango entre las ramas cruza el puñal de los vientos Ayala y el cancú y de los lamentos Atardeciendo en la orquesta un calabiejo el camino Y un paisaje de amor vino a mis hijos Un chalito me dio un sueño de pan, silencio y chupacón Yo me vi jugachar sobre los charcos La muñeca quebra mi tierra como un eslor de charata Sale el sol, canto yo y este me hablará Buenas noches, palmitas, palmitas Los bailarines, ¿dónde están? A ver esas palmitas arriba, vamos Qué fatalidad perdí su amor en Navidad Justo cuando todos alegres están Ay, cuánto dolor por su amor tuve que llorar Lágrimas de amor se fueron por el vendaval Su figura hermosa se chica y se va Ay, cuánto dolor por su amor tuve que llorar Diosito te pido que me hagas regresar Eso da mi vida y mi felicidad Ay, cuánto dolor por su amor tuve que llorar Segunda señores Vamos fuerte y corriendo Segunda y corriendo Eso fue Quiero regresar Quiero regresar a la raíz de su bondad A ver si mi madre me puede ayudar Ay, cuánto dolor por su amor tuve que llorar Por primera vez sentí el amor a su inmensidad Me lloró ese encanto y se fue sin dudar Ay, cuánto dolor por su amor tuve que llorar Diosito te pido que me hagas regresar Eso da mi vida y mi felicidad Ay, cuánto dolor por su amor tuve que llorar Seguimos señores Seguimos en el Chapalmita, Palmita Saludos muy grandes para la gente Igual fin, ¿dónde están? Saludos para el amigo Martín A mi viejo que está acá Samuel El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero Retumba toda la selva el vertical de un bombo de vuelo De fiesta toda la noche el dulce brillo de las estrellas Bailaba la Teresita que era la danza, que era la reina Nochecita Nochecita Santiago, arduce pura, noche de plata La luna sobre el monte, que los brillantes se destanaban Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores Gritaba la paisanada, emborrachada de amores Vamos fuerte Mi pueblo querido, ¿cómo estamos? A veces se hundió ¡Vamos fuerte! Le busca la pobrecita, a través de la danza le veo consuelo Tu pollo era el remolino, tu pie de calzo, tropo de fuego Telecita, telecita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna Te ha vuelto por de los campos, te ha vuelto brista que me perfuma Han pasado muchos años, pero tu pueblo nunca te olvida Bailando en los Rosabay, para que tu alma siga en sentido Que parecen las Teresita que ha vuelto brista como las flores Gritaba la paisanada, emborrachada de amores Te haré ayer